Buenas tardes, aquí su servidor luminoso de Puebla, el de lo más rico y bello de Veracruz, México. Estamos en la sierra cerca de Coahuatzincla, estamos en la Virgen. Esta área, toda la cara que ven aquí, de acuerdo a la historia, se formó de pura lava, pura lava, de erupción de un volcán, de un volcán. Disculpe mi español que tapa la madre. Pero bueno, todo esto se formó de un volcán. Todo esto que ven aquí, todo esto de aquí es lava, lo que ven aquí, todo aquí que ven aquí. Y cada 11 de diciembre, 12 de diciembre, la gente aquí del pueblo, alrededor de la ciudad, de otro estado, vienen a celebrar el Día de la Virgen aquí, en la Virgen, por eso se llama el pueblo de la Virgen. Aquí vienen a celebrar en esta capillita que ven aquí, a dar ofrendas y a celebrar en el pueblo que se llama, la Virgen aquí, municipio de Coahuatzincla, en la sierra de Veracruz. Cada 11 y 12 de diciembre se celebra aquí. Observen, observen, vienen a celebrar aquí donde apareció, apareció la Virgen, por eso le pusieron a este pueblo la Virgen, este, la Virgen, municipio de Coahuatzincla. Todo esto que ven aquí, hecho de volcán, piedra de volcán. Por eso todo este pedazo que ven aquí, es todo de volcán. 16 de marzo de 2021.